Y también otra información económica que compartimos con ustedes porque Brasil toma la decisión de exonerar el cobro retroactivo de impuestos a empresas autopartistas que producen en Paraguay y venden en el mercado brasileño. La decisión tomada mediante un decreto presidencial firmado por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva sostiene que esta medida rige para todos los certificados de origen de Paraguay presentados hasta el 23 de septiembre de 2020. Hasta la firma, el acuerdo automotriz entre Brasil y Paraguay en septiembre de 2020, las empresas de autopartes de Paraguay y las empresas ensambladoras de Brasil operaban bajo acuerdos operativos de complementación económica que permitían ganar competitividad en el mercado internacional beneficiando a ambos países. De acuerdo con la Asociación de Industrias Autopartistas del Paraguay, en el país están instaladas las cinco mayores empresas cableadoras del mundo y el sector generó exportaciones por más de 250 millones de dólares en los últimos años. El anuncio en nuestro país fue realizado por Santiago Peña. Que vino como consecuencia de la aplicación del régimen automotor entre Paraguay y Brasil, que formalizó el régimen de las autopartistas que producen en el Paraguay. Estamos hablando de cerca de 500 millones de dólares en exportaciones, casi 30 mil empleos directos y muchos más de manera indirecta. Pero en esa negociación quedó pendiente una exoneración que tenía un efecto retroactivo y estamos hablando de casi 100 millones de dólares que esto estaba pendiente y era como una espada que estaba sobre el sector autopartista y que obviamente imposibilitaba cualquier plan de inversión. Esto fue anunciado ya formal, salió ya en Brasil y se anunció que se elimina ese cobro retroactivo y esta es una señal muy positiva que nosotros estamos convencidos que va a generar un impacto muy rápidamente en nuevas inversiones en el sistema de la industria autopartista.